Que hasta ahora marcha muy bien aquí en la provincia de Mendoza, principalmente para los grupos de riesgo, confirmado por Iris Aguilar, destacó que hay vacunas suficientes para todos los mendocinos que se encuentran en los grupos de riesgo. Y además dijo que el número de dosis colocadas a esta altura es bastante alto, si se lo compara con la misma época del año pasado, cuando solo se colocaron 12.000. Sobre el final hablamos de Carlitos Tevez. Sí, Carlitos Tevez va a ser titular hasta ahora. Quedan pocos días hasta el domingo, tiene una sinovitis en la rodilla. Si se complica, no va a jugar, no lo va a arriesgar. Gago, sáquenselo de la cabeza. No va a jugar tampoco. Pavón, que decían que está... No, Pavón va a jugar, quédese tranquilo. Pavón va a jugar, Boca va a recibir a Nivel Solboy, domingo 20 horas. Estas son las novedades del equipo Zeneise. Hoy, todavía, puntero a cuatro puntos de Godoy Plus. El Copa Libertadores de América ganó el equipo argentino, Atlético Tucumán. Ganó Atlético Tucumán 2 a 1 a The Strongest en Bolivia. Un resultado muy bueno para el decano tucumano. Y en un ratito juega el rojo de Avellaneda. Así es. Bueno, buen sorteo para los equipos argentinos. La invitación para ustedes es quedarse en la pantalla del 7, ya viene el séptimo día. El tema de esta noche es horario corrido. Horario del comercio. ¿Quieren hacerlo horario corrido? Algunos, porque hay otros que no quieren dejar atrás el horario partido. Un debate muy interesante en el programa Político del 7. Ahora, un ratito que ya está arrancando. ¿Nos vamos? Nos vamos. Mañana nosotros, bien depranito también. Minutos antes de las 7 para el primero. Gracias por la compañía. Chao, Gonzalo. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta luego. Simona, ¿me podés explicar qué te pasa a vos? Te debería echar por esto. Te debería decir de la pantalla. Pero estás hablando en serio, loco. Sí te estoy hablando en serio. ¿Qué te pasa, loco? Estoy cansada de que todo el mundo me eche la culpa a mí por todo. Vos estás celosa porque estoy saliendo con Junior. Estoy de novia con un guerrico y vos no. ¿Querés contarme qué es lo que pasó? Me dijo que yo estaba celosa porque ella estuvo de novia con un guerrico y yo no. ¿Qué hacen? Nada, estamos acá charlando. ¿Acompañás para allá? Sí, sí, claro. Sí, nos vemos, pues. Chao. ¡Ayuda! ¡Simona! ¿Qué pasó? Simona, yo no sé. Claro, me ha dicho. Simona, Simona también. Simona, de lunes a viernes a las 22. Nos vemos en el 7. ¡Sólo Dios sabe que es el séptimo día! El abismo y la luna, en el séptimo día. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a debatir un tema muy popular para los mendocinos. Hace rato que se viene celebrando alguna discusión al respecto, pero todavía no se salda y por eso esta noche aquí vamos a hablar acerca de nuestros horarios, sobre todo los horarios del centro mendocino. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlitos. ¿Cómo modificar algunos horarios de oficinas, por ejemplo? Por ejemplo, claro. Eso sería más factible eso que modificar el uso horario y cortarnos. Porque hoy lo venía escuchando hace un ratito en Nehuila, el secretario de Energía de la provincia, Guiñazú, dice, las veces que hemos hecho la prueba, no hemos cortado solo, son los mayores los prejuicios para la provincia de estar desfasados del país que los beneficios. Así que yo creo que cortar no solo definitivamente no va. Lo más sensato sería la solución San Carlos en todo caso. Le preguntamos a la gente del Epre, a Lianja Paz, el titular, y dijo, en la experiencia que tenemos del gobierno de Julio Cobos durante un año, no tuvimos un ahorro significativo en materia energética. Pero también están los especialistas, científicos que dicen, pero no solo hay que ver la eficiencia energética en ese asunto, sino también condiciones biológicas, toda una serie de cuestiones. El debate, bienvenido, todavía no se cierra tampoco hoy. Afecta a la salud, etc. Hay una muestra de que este tema que vamos a tocar ahora, horario corrido o no, es muy popular, que la muestra es que mucho antes de empezar el programa ya tenemos una nutrida participación en las redes, en Twitter, en Facebook, no sé en WhatsApp, pero nos lo va a decir la rubia del programa. ¿Cómo le va, Paola? ¿Qué tal, Andrés? Carlos, buenas noches. La participación del público hoy me parece que es fundamental, siempre lo es, pero realmente se nota las ganas de opinar sobre si horario corrido, horario cortado, o si es indistinto el horario y no cambia nada a los comerciantes. Además, el gobierno provincial convocó a todos los sectores a opinar, así es que hoy Facebook y Twitter, nuestras vías de comunicación que ya están abiertas. Pero también tenemos una encuesta en diario1.com.ar donde estamos preguntando cuál es la opción para usted, la mejor opción para que el comercio funcione, se reactive y le sea también redituable al consumidor y al turista, por supuesto. Así es que participe con nosotros toda la noche, vamos a estar leyendo los mensajes. Vamos entonces a nuestra sección clásica. La gran participación que hay también en la página de diario1 indica, es otro test de que el tema interesa popularmente, porque hay muchas votaciones, métase en la página, dé su opinión, pero además vea cómo va la tendencia. Cielo e infierno, en el cielo, no es ni para usted ni para mí. Usted como hincha del lobo está en problemas, yo como hincha de Independiente de Revalidio estamos en problemas, más en problemas de ustedes que nosotros, me parece. Los que están mucho mejor que nosotros que ustedes, que yo son los del Tomba. Por eso en el cielo está, y yo me alegro mucho, está el Morro García, que no para de sumar goles, es el goleador del campeonato, Gode Cruz está a cuatro puntos de Boca, se ilusiona, está clasificando para Libertadores, haciendo historia, me alegro por un equipo mendocino que haga tanta fuerza. Y es el único que ha quedado en carrera para ganarle el campeonato a Boca, los demás afuera. En el infierno, está Hugo Acuña, este auxiliar de policía, oriundo de San Rafael, fue imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego. Luego de matar a su pareja, Lorena Paola Segura, un nuevo caso de femicidio que engrosa la dura estadística. Agregó, Andrés, al tema que estábamos introduciendo recién para nuestro programa. En la cuestión energética, hoy hubo un debate frustrado en el Congreso, hay quienes tienen, bueno, siempre un aprovechamiento político de cualquier cuestión, hay quienes dicen, así no se puede tolerar los incrementos, por ejemplo el gobernador de Mendoza que ha presentado una propuesta al gobierno nacional para ver si se puede ir prorrateando los esfuerzos. Entonces no tenés el incremento todo en el invierno, por ejemplo. El debate sigue abierto también allí. Es uno de los temas del momento. Presenta a nuestros invitados, Carlos. Bueno, cómo no, Daniel Di Martino es el titular del IDC, el Instituto de Desarrollo Comercial. Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Y está Guillermo Pereira, un hombre ligado al comercio, los trabajadores del SEC. Bienvenido, es diputado actualmente. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Es interesante tenerlo a Pereira porque él creo que ve las dos campanas. Ve la parte del trabajador, la situación del trabajador, si le conviene o no para su vida, para su vida de diaria, el horario corrido. Pero también por las características germales está atento a que le vaya bien a los comercios. Porque a ver, por ejemplo... Sin comercio no hay trabajador, digamos. Por eso es desfasado. Por ejemplo, cuando pelean los sindicalistas del Estado, no le importa porque sabe que no va a cerrar esa empresa, digamos, del Estado. Entonces pueden tirar de la cuera hasta el final. En el gremio como el de Pereira tiene que ser muy racional porque parte del éxito de sus empleados es que haya comercios, que se abran cada vez más, que les vaya bien y que no cierren. Por eso me parece muy interesante Pereira su punto de vista porque usted creo que atiende a las dos puntas del negocio, ¿no? Es así. Uno tiene que defender la posición de los trabajadores cuando tienen sus derechos y también ver que las pymes, que son los que conforman el 70%, 75% del empleo en nuestro país, puedan seguir abiertos. Ahora, ustedes nos han llevado a un debate donde desde el Centro Empleado de Comercio todavía no sabemos qué horario es el que quiere el sector, llamémoslo patronal, ¿no? Sin significar algo, sino el sector de los emprendedores o de los comerciantes. Entonces, ¿cuál es el horario que quieren? ¿Un horario continuo de qué hora, qué hora? ¿Un horario que puede ser a la media tarde? ¿Un horario si se va a hacer toda la vida o va a ser en invierno? ¿O va a ser en invierno? Entonces, bueno, uno primero tiene que preguntarle a los sectores empresarios, bueno, ¿qué horario quieren? ¿Y por qué lo quieren? Porque el sector empresario ya tiene, por el decreto desregulatorio de nuestra economía, el 2284 del año 91 de Menny y Cavallo, donde el artículo 18 dice que está desregulado el horario, tal y así que ante la provincia es la que fijaba el horario de apertura y cierre de los comercios. Ahora no, está desregulado. Un comerciante, un empleador puede abrir una zapatería, puede abrir a las 5 de la mañana. ¿Y entonces por qué estamos discutiendo? No abre a las 5 de la mañana porque no hay clientes. ¿Pero por qué estamos discutiendo tanto entonces para ello? El sector empresario es el que tiene que decir qué horario quiere y por qué lo quiere. Es buena pregunta para Di Martino, pero además, él nos puede hacer seguramente, porque él está hablando también con todos los sectores empresarios y los dueños de los negocios, por dónde va la cosa, pero quién va a resolver, quién va a ser el órbitro final, Daniel, de esta discusión o este tema que está planteando Pereina. Me parece que aquí lo que hay que destacar es que nos estamos dando la posibilidad, los mendocinos, de discutir qué tipo de comercio queremos, qué tipo de horario de atención queremos. ¿Y qué tipo de provincia turística queremos? Qué tipo de provincia turística queremos y además el tema de los empleados también, por supuesto, como hacía referencia acá Guillermo, también tiene mucho que ver en esto. Pero me parece que acá lo que hay que destacar, no solamente la posibilidad del diálogo, la posibilidad de buscar grandes consensos en esto, sino que acá no hay ninguna imposición, no puede ni debe haber ninguna imposición, acá no hay ley ni decreto, acá lo que se trata es de buscar información científica, técnica, de todos los aspectos para tratar este tema con la mayor amplitud posible. Por eso queremos convocar a todos los sectores, no solamente al Centro de Empleo y Comercio, a la Federación Económica, a la USIN, a todos los sectores de la economía de la provincia de Mendoza para que opinen sobre esto. Es muy importante, yo le preguntaba quién lo va a resolver en definitiva, porque mi experiencia, a partir de lo que nosotros hemos testeado en Radio Univill, por ejemplo, que tiene mucha participación popular, o la encuesta de Diario 1, y a partir de nuestras redes, la opinión está muy dividida. El Diario 1 usted tiene 43 hasta hace un ratito, 43 a favor del horario corrido, 33 a favor del horario cortado, etcétera, y las redes, Paola, decinos, tanto Facebook como Twitter nos está diciendo también una opinión bastante dividida, ¿no? Sí, dividida en... La verdad que en Facebook la mayoría son empleados de comercio. Y te voy a resumir cuáles son los motivos por los que la mayoría dice que tiene que seguir cortado, que no quieren el cambio. Almuerzan con las familias, tienen la vida organizada para hacer 4 y 4. En la siesta muchos dicen que aprovechan para estudiar. Dicen que es verdad que van a ahorrar en pasajes, pero van a gastar en comida, porque van a tener que comer fuera de sus viviendas. Aluden a que no hay ventas en la siesta. Muchos comerciantes que ya trabajan en hipermercados o shopping, también opinan que es así, que en los horarios de siesta están sin clientes. Por otra parte, dicen que los empresarios no van a cumplir el horario de 9 a 18, sino que lo van a extender sí o sí hasta las 21, con lo cual van a hacer trabajar más horas a los empleados en negro y sin pagarles las horas extras. Y recuerdan que esto ya se implementó en años anteriores y fracasó. Esa es la opinión, te diría, generalizada que hay, al menos en Facebook. Por supuesto, en Twitter tenemos más dividida la opinión. Ahí sí hay personas que dicen que tiene que ser corrido, porque una ciudad como Mendoza, sobre todo apuntando al tema turístico, no puede dejar a los turistas que nos visitan sin nada que hacer en el centro durante las horas de la siesta. Y algunos dicen que si uno se organiza, puede evaluar el tema de la comida, una forma de ahorro, llevar el tupper, como se hace en la mayoría de los lugares donde ya se trabaja corrido. Y dice que en realidad uno, si después se evalúa, permanece más tiempo con la familia. Esto, los que sí están a favor del horario corrido. Parte de esos argumentos, también lo he escuchado, de la Federación Económica de Mendoza, que dice, si a las 18 se cierran los comercios, muchos compradores, consumidores, se van a trasladar a otros centros comerciales que van a seguir atendiendo después de ese horario. Bueno, también pasa al mediodía también. Si vos querés comprar mediodía, tenés que ir a los centros comerciales. La pregunta concreta a Pereira es cómo evitar que los empresarios después extiendan ese horario hasta las 21, y que no van a hacer un doble turno, sino que van a dejar a los mismos empleados. ¿Usted tiene esa percepción, Pereira? Antes de eso, me gustaría, nos está ofreciendo ahí de producción, mostrar la encuesta de Diario 1, porque creo que también es bastante didáctica. A ver si la podemos poner en pantalla, la votación. Si es muy simple, preguntamos, horario corrido, horario partido, o es indistinto, y estos son los resultados. Corrido, 43,67. Cortado, 33,07. Y indistinto, 23,26. 10 puntos de diferencia entre todos. Claro, por eso digo, está bastante dividida, pero hay una leve tendencia en función del horario corrido, por lo menos una encuesta con muchos votos en el Diario 1. Yo quería completar la pregunta que se la traslado a Di Martino. Hoy estaba viniendo para acá, al canal, y me agarra un amigo que tiene negocios en el centro, y me dice, lo que están haciendo desde el gobierno nuestro, no han tenido negocio en su vida. Él tiene negocios. Y dice, cuando los chilenos les favorecía el cambio, y venían los chilenos, era negocio abrir el mediodía. Ahora no. Dice, ¿qué hacen los turistas al mediodía? ¿Cuándo se van a pasear? Al mediodía. Van a la montaña, a las bodegas, etc. Y es a la noche, donde vienen y compran. Y otro dato, que también es importante, y usted lo debe saber, Pereira. Dice, a mí me han asaltado tres veces, en San Martín y Las Heras, que no sabe a qué hora. A la siesta, a las tres veces. Porque a la siesta se borran todo. Se borra la policía, la municipalidad, no hay nadie, y es el peor momento. No sé, ¿cuál es su sensación, Pereira? No, yo creo que es cierto todo eso. Primero, el turista, cuando viene a la provincia de Mendoza, y uno se tiene que poner como turista, cuando nosotros podemos visitar, o vamos a Carlos Paz, o vamos a Mar del Plata, uno va a disfrutar. Y la gente que viene a Mendoza, cuando uno lo vea, o a mis parientes, o a amigos, vienen a ver la montaña, a la ruta del vino, a la gastronomía, no vienen a llevarse un par de zapatillas más, una camisa, o comprar una olla. O un televisor. Entonces yo creo que eso, que el comercio debe estar abierto, para que el turista compre, es una falacia. Si están abiertos, y tienen horarios especiales, los lugares donde uno, cuando termina las vacaciones, dice, ¿qué le llevamos a la abuela? ¿Qué le llevamos a tu hermana? ¿Qué le llevamos? Y vamos y compramos un souvenir, y punto. O sea que fuera de gastronomía, en general, no tiene mucha expectativa con el turismo, el comercio en Mendoza, en el centro. No, 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 no. Pero esto nos pasa a todos. A ver, cuando uno... Es turista, sabe lo que hace en otros lugares. Entonces uno lo tiene que transpolar a la provincia. Pero además también, está el otro tema, está la extensión horaria. Yo quería decirle, a ver, que el sector empresario diga, ¿a qué hora quiere extender el horario? Si es de 9 a 21, si es de 9 a 21, si es de 9 a 18, yo quiero que me diga. Y si lo quiere extender, nosotros, contrario a lo que muchos medios dicen, el centro de empleados de comercio está en contra, nosotros lo que decimos es que queremos cuidar los derechos que tienen los trabajadores. Si usted o Andrés Gabriel le dice que van a extender el horario porque tienen determinado comercio, y en ese otro horario van a tomar el nuevo personal, totalmente de acuerdo, y hay que aplaudirlo, porque pueden ser los primeros empleos, los jóvenes, los estudiantes. Ahora, cuando me dicen que van a abrir de 9, no sé hasta qué hora, pero con el mismo personal, van a explotar y van a ser empleados de comercio cama adentro. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, cuidado, fiquémonos en esta situación. A menos que tengan horarios escalonados, no sé si eso es correcto. No, no, y un horario escalonado, o sea, somos los empleados de comercio muñecos de prueba, entonces. Pero además lo quieren hacer, porque si usted dice, mire, usted va a entrar en esta zapatería, ahora, y por toda su vida laboral, o hasta que yo, empresario, decida que usted esté acá, usted va a trabajar en tal horario. Pero le están diciendo, mire, en el invierno vamos a ver qué horario hacemos. Y los chicos jóvenes, los chicos jóvenes dicen, qué bueno, vamos a hacer horario corrido, vamos a salir, vamos a poder ir a cumplir estudios, vamos a ir al gimnasio, vamos a ir no sé qué cosa. Pero se lo están haciendo en el invierno. Y cuando llegue la primavera, le vuelven a cambiar el horario. Entonces, tampoco van a tener vida. Y cuando nosotros hablamos de derecho adquirido, es cuando usted entra a un empleo, usted hace su vida privada, social, particular, en función de ese horario. A ver, Di Martino, ¿por qué es más proclive al horario corrido? Me parece que Mendoza es una provincia grande. Me parece que, como bien dijiste, Andrés, es una provincia turística. Me parece que el turista quiere un sector comercial abierto cuando viene. Uno que es turista, el turista no duerme en la siesta. El turismo pasea por la montaña, pero también quiere ir a comprar, quiere ir a disfrutar de la gastronomía que le ofrece la provincia. Me parece que es bueno discutir esto, porque la verdad que el ingreso en la mañana a Mendoza ya es intolerable. Me parece que hay que escalonar el ingreso a la provincia. Me parece que el empleo de comercio va a ganar un dinero más, porque va a ahorrarse dos pasajes. Entonces, me parece que terminar a las seis de la tarde permite tener otro tipo de vida, generar otro tipo de expectativas. ¿Estos plantearían para todos los centros comerciales, no solo el del microcentro de Mendoza, sino, por ejemplo, el Cruz o San Martín? Sí, en realidad el planteo, en la reunión que tuvimos ayer, el planteo de los departamentos es un poco más conservador y también es entendible. O sea, por ejemplo, ayer tuvimos la posibilidad de hablar con gente de Maipú y gente de Luján, bueno, que son un poco más reticentes al tema del horario corrido. Pero me parece que hay que tomar una determinación fundamental en el microcentro de la provincia. Y como decía Pereira, el negocio que hoy quiere abrir a la siesta abre a ese horario corrido. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo, digamos? ¿Qué va a cambiar en la normativa? Tenemos que cambiar porque me parece que de lo que hay que hacer es contagiar a todos los comercios que abren y contagiar al cambio. Me parece que no hay que negarse al cambio. Me parece que es fundamental, por ejemplo, bancarios. Es importantísimo que el banco, si aceptara esta propuesta, que por supuesto ellos quizás sean también reticentes, en un horario corrido del banco entre las 10 y las 3 de la tarde. Bueno, ahí ya habría... Como en Buenos Aires. Como en Buenos Aires o como es en Córdoba. Ahí hay público donde se manejaría en la siesta, ¿no? Si nosotros escalonamos el horario de ingreso a las escuelas, si escalonamos el horario de ingreso a la administración pública. De hecho, el intendente de Goy Cruz, y esto es algo que les voy a comentar, ha decidido hacer horario corrido en su municipio. Tiene el decreto a la firma ya la semana que viene, un horario corrido de 10 a 18 en invierno y de 9 a 17 en el verano. Bueno, me parece que, bueno, tiene que ver el uso horario. San Carlos que también ha acomodado un poco el uso horario. San Carlos ha acomodado. Nosotros mañana tenemos una reunión en la Secretaría de Ambiente por el tema del uso horario. ¿Va a cambiar el uso horario en la República Argentina? Porque es una decisión del presidente de la Nación. Me parece que todas estas cuestiones hay que atenderlas. Y la verdad es que las encuestas que nosotros manejamos es que el 50% de la gente está a favor del cambio de horario. Y lo que más notamos, Andrés y Carlos, que nos impresiona, es que la gente joven realmente tiene otra visión de la cuestión laboral. Y la gente joven viaja y se da cuenta que en otros lugares es distinto. Exactamente, porque Mendoza está extendida. Mendoza ya no es solo el microcentro. Hay gente que llega al centro que viene de grandes distancias y, bueno, también eso hay que tenerlo en cuenta. Andrés, Carlos, recién dábamos los argumentos del por qué no. Como te decía que en Facebook había muchos que se manifestaban empleados de comercio y daban su opinión. Ahora te doy los motivos del por qué sí. El corrido, la seguridad, siesta y noche, dicen que en invierno salir a la calle es tierra de nadie. Tráfico, se va a descongestionar. Y muchos hablan de que depende del comercio. Por ejemplo, dicen los comercios vinculados a la construcción tienen que estar abiertos horario corrido. Quien no opina a favor del horario corrido es Verónica Zabek, gerenta del Centro Comercial a Cielo Abierto, que nos dejó este testimonio. La postura nuestra es seguir trabajando cuatro y cuatro. Por una cuestión lógica de que no cambia la cantidad de consumidores que van a venir al centro, sino que tampoco queremos un horario de corrido que el centro se muera a las seis de la tarde. Y lo ideal y utópico sería, bueno, decir, bueno, sí, hacemos horario extendido. Los costos hoy no dan para hacer un horario extendido. No podemos agregar cuatro horas. Si bien hoy los comercios están en reducción de personal en vez de tomar personal, imagínense la situación, ¿no es cierto? ¿Ustedes piensan que el mendocino no está acostumbrado a comprar en la siesta? No está acostumbrado a comprar en la siesta. Lo vemos diariamente en los shopping o en las grandes superficies, la cantidad de afluencia de gente, ¿no es cierto? Que va a la siesta a un shopping o a un hipermercado y en el resto del día. Si cerramos a las seis de la tarde se va a desplazar, es lo mismo que veníamos diciendo, se va a desplazar el consumo hacia otros lugares y no sería tener abierto en la siesta en el centro. Justamente a propósito de lo que decía, ¿usted lo tiene medido, Pereira, en los centros comerciales grandes que están abiertos todo el día? ¿Cómo es la afluencia de siesta? No, no, en los centros comerciales, primero, yo no puedo medir, pero sí le puedo decir cómo es la gente que trabaja ahí. Cuando usted empieza a trabajar en un centro comercial, en uno de los shopping, sabe con qué horario entra y por qué entra a trabajar. Y además, ahí generalmente el personal es la mayoría part-time, donde trabajan seis horas y se van reemplazando. Lo que yo quiero decir, y le vuelvo a preguntar a los sectores empresarios, ¿qué horario quieren hacer? Yo sé, esta película ya la hemos visto muchas veces, porque no hay ventas, porque la electricidad, porque las tarifas, por eso el cambio de uso horario, que por allí me parece que sería muy bueno, para que las pymes, las empresas ahorren, pero quieren la misma empresa abrir. No va a abrir de 9 a 18, como un sector empresario dice, porque a las 18 le quedan cuatro horas abiertas y la gente se va a ir a los shopping. Entonces, ¿qué va a hacer el empresario? Va a decir, espérate, espérate con que viene gente, espérate porque vendemos, espérate porque... Y van a alargar, y van a hacer estiramiento horario. ¿Cuál es el agravante? Y después van a decir, bueno, ustedes pueden pensar, pero el sindicato tiene que controlar, y los sindicatos no tenemos el poder de policía, lo tiene la subsecretaria de Trabajo en las provincias de Mendoza. Ahora, yo le hago otra pregunta. Usted dice, o dice en el comercio, que a la siesta no venden. ¿Cuánto venden en las primeras horas de la mañana? No, tampoco en las primeras horas de la mañana se venden. Bueno, por eso, estamos lo mismo. Tampoco se vende en las primeras. Pero uno tiene... Escúcheme, y acá vamos a otro tema. Si un empleado, generalmente son los jóvenes, la mayoría de los jóvenes, lo ha dicho el señor Di Martino, la mayoría de los jóvenes quieren hablar de corrido, porque, como les decía, creen que van a salir, van a ir a cumplir algo, se van al gimnasio, y no saben que lo van a explotar y van a ser empleados de comercio cama adentro. Pero tampoco se le puede permitir... ¿No le pagan horas extras? ¿Cómo? ¿No le pagan horas extras? No, mire, nosotros, los días festivos, y la historia que tenemos, es el alargamiento de los días festivos previos a las fiestas, el 22 y 23 de diciembre, el 29 y 30 de diciembre, donde el comercio tradicional nos pide el alargamiento, igual que los shopping, que antes hacían las famosas maratones y que estaban a las 3, 4 de la mañana, nosotros los cerramos a las 12, desde hace un tiempo que yo estoy en el sindicato, y le decimos, ellos nos dicen, pero el shopping va a estar abierto hasta las 24. Sí, pero con tal personal. ¿Nosotros podemos hacer lo mismo? Sí, porque si no, sería una deslealtad, entre ustedes, una deslealtad comercial. Listo, le permitimos la apertura. Y nos la hacen con los mismos trabajadores. Y si no, vamos con los inspectores de la subsecretaría para controlar y realizar el acta, a ver si ese trabajador lo registraron, le dieron la comida, no se la dieron, y después tenemos que ir el día 6 o 7 de enero, después del cuarto día hábil del mes, cuando se han pagado los salarios, para ver si esa empresa le pagó los salarios. Y estamos acostumbrados, y nos hemos dado cuenta, que no lo hace. Entonces, quiere una parte del sector empresario, que es el microcentro, donde tenemos el 50% de empleo en negro, el 35% dice el Ministerio de Trabajo. Nosotros, ¿por qué decimos el 50? Porque hay muchos trabajadores que lo tienen registrado por media jornada. Ahora, entonces sería muy nocivo para el trabajador, para el empleado de comercio, aunque las opiniones que estábamos viendo eran favorables. No, 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 déjeme terminar. Déjeme terminar. Las relaciones laborales son individuales. El trabajador que quiera realizar horario corrido, lo puede hacer, porque es una relación laboral e individual. Claro. El empleador que quiera abrir a las 8 y cerrar a las 10, 12 de la noche, lo puede hacer, porque el decreto 2284 se lo da. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Mire, al trabajador, principalmente a los jóvenes, usted tiene un derecho, que ingresó en este horario, usted lo quiere cambiar porque no le afeita su vida, su familia, sus hijos en la escuela, tiene que cuidar familiar enfermo, no tiene nada, hágalo. Pero además, hay que registrarlo y homologarlo en la subsecretaría de trabajo para que no sea perjudicado después. Entonces, eso es lo que nosotros decimos y muchas veces, porque decimos eso, dice, ah, el SEC se opone al cambio. No nos podemos oponer a una facultad que tiene el sector empresario que es la de... Para dar su opinión. Porque la economía está desregulada. Su opinión es inconveniente, digamos, es inconveniente, es perjudicial para la economía. Le decimos a los chicos y a las chicas lo que les va a pasar. Carlos, Andrés. No, le pregunto a Martino para ver dónde termina esto. ¿Hasta cuándo se va a discutir y cuándo tendremos, grosso modo, una palabra definitiva, Daniel? Nosotros lo que pretendemos con esta comisión que se ha formado por el tema del horario corrido es en el corto plazo, después de recabar toda la información pertinente. ¿Qué le llama corto plazo? Un mes. Un mes. No más de un mes. Queremos establecer la posibilidad de hacer una prueba piloto y ver cómo funciona. ¿Pero cambiaría la norma para eso, entonces? La idea es ver, consensuarlo, por supuesto, con las cámaras y consensuarlo con todos los actores. ¿Pruya piloto sería en microcentro? En el microcentro. En el microcentro. Me parece que es fundamental dos cosas, les quiero decir. El Instituto de Desarrollo Comercial defiende el interés del comercio minorista. Y nosotros con horario cortado le estamos dando a las grandes superficies entre 4 y 5 horas de venta. Entonces me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Sumado a eso los servicios que prestan las grandes superficies como el estacionamiento gratuito, el aire acondicionado y demás. Algo hay que hacer por el comercio. Chile nos ha perjudicado. Algo hay que hacer. Hay que intentar hacerlo. Me parece que es una buena oportunidad esta. Estamos de acuerdo que algo hay que hacer por el comercio pero no va a afectar, desregular, flexibilizar y que los empleados de comercio paguen el costo altísimo que hoy tienen los comerciantes por los alquileres, por las tarifas, por un montón de cosas pero no pueden ser los empleados de comercio que paguen ese costo. Está claro. Paola, ¿querés avanzar con Cielo de Infierno? No, con el zoológico de la noche. Perdón, el zoológico, estoy pensando en Cielo de Infierno. Dale. Vamos. Un lincés está allí, Anabel Sagasti. Hoy se conoció que tras la reunión con el gobernador Alfredo Cornejo lo que se negoció fue aprobar la ampliación de la Corte a cambio de que también de que también se aprobó